Muy bien, a seguir viendo la película. ¿Qué pasa Zack? No puedo meter la tarjeta. Yo te ayudo a meterla. No, no, así, gracias. ¡Way! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Es Sparky? ¿Tuvo que haberle pasado algo? ¡Allá voy Sparky! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué pasa Sparky? Se fue el internet. ¿Es en serio? ¿Hiciste todo este escándalo por eso? Es que ya lo iba a matar y de repente, pum, se fue el internet. Esa parte era la más chida. No se vale. Pero gritaste tanto que despertaste a Mati. ¿Qué fue ese ruido? Estaba soñando que estaba con una chica bien guapa. Ya como sea, ya me voy. Algunos centímetros más tarde. ¿Por qué no lo arreglaste Zack? Es que no sé cómo. Estás todo menso. Menso tu papá. No tengo papá. Ah, perdón, no lo sabía. Ya no importa. Listo, ya lo arreglé, a terminar de ver la película. Sus canales estarán en la descripción. Sus canales estarán en la descripción. Foco a